Ay, ya estoy grabando, la verdad es que no sé si estoy grabando o no, pero creo que sí ¿Será que sí o será que no? Bueno, voy a parar estaba en un momentito Hola querida gente de YouTube, mi nombre es Chona Beach y hoy estamos en un nuevo video No puedo creer que ya estoy grabando lo peorísima, como no sé En el video del día de hoy vamos a estar hablando de... de nada La verdad es que no vamos a hablar de nada porque me voy a pintar el cabello Espero no morir calvo en el intento Primero que voy a necesitar es el pinte, no le voy a hacer public porque paga, si la quieres, paga, paler, paga Ay, la verdad es que no me importa, se cae de esto, bueno, ahora voy a ver paler, la verdad es que yo no he usado nunca paler Oh my God Esto es como una oferta, tú sabes, siempre oferta, nunca y no oferta Bueno, trae dos tubos, aunque yo no tengo el cabello tan largo, la verdad Aquí dice el manual, pero como ustedes saben, pues yo no es que yo le amo a los manuales Ah, bueno, trae los guantes Ay, yo nunca sabía que adentro de esto estaban los guantes, la verdad es que no Ay, no, yo no voy a leer esto, la verdad es que yo no voy a leer eso Y esos guantes son chichis, así que yo les traje estos Bueno, primero que nada vamos a usar, como corto esto Ah, no, esto tiene la cosita, que bruta Linda, pero bruta La verdad, Jacqueline, es que yo no sé cuánto tengas que echarle, pero yo Casi todo Digo, porque es que tengo el pelo como que negro y ro... No La verdad es que yo no sé Y abrir esto Esto es rubio claro, número, ¿qué? 8-0 8-0 ¿Cuánto tienes que echarle aquí? Jacqueline, la verdad es que tampoco sé Así que tú, echarle poquito Y ahora, revolver No, revolver más disculu que esto del... No, pero es que no revolver ni mierda Y no le meto el dedo, ¿por qué? Si no, manchado Y tampoco es que yo quiera hacer eso Otra cosa que necesitamos, la verdad es Una brocha Sí, una brocha para pintarnos el pelo Ay, no Bueno, en este caso, si no tienes brocha normal para pintarte el cabello Entonces, utiliza la brocha de pintar las paredes Pero, yo la verdad es que viendo aquí esto No me va a alcanzar, así que echarle un poquitico más Bueno, el poquitico que le quedaba Si tú sigues pimiendo es que esto todavía sale Esto tiene Por cierto, todas estas... Esta agua oxigenada es de cuánto? Yo no leí esto Frasco aplicador con loción reveladora No etiquetado para su venta individual Es decir, que esto se vende con el tinte o se vende con el tinte Mi mamá es una de las personas que más se pinta el pelo en la casa Bueno, después de mí, claro, está ¡Más silencio! La puta que te parió Me veo desenfocada Mira cómo me enfoco Yo puedo alejarme, mira Ay, ay, qué perra Bueno, ya que no hay una... ¿Cómo se llama? Una brocha para pintarnos el pelo Entonces toca la brocha de pared ¿Por qué? Porque no hay de la otra Y nada, empezamos con esto La verdad, yo espero que con esto yo pueda pintarme el cabello Voy a aplicar primero alrededor Luego en la parte de arriba Abajo y no arriba primero Porque me da la gana Si a mí me da la perri ¡Hue puta gana! Me quedo aquí Y la verdad es que los tintes para cabellos A mí no me dicen cómo yo me tenga que pintar el cabello O sí La verdad es que no No Voy a coger esto Porque no es que yo en la cámara me vea tan bien Digo, ustedes me ven aquí muy chulita Pero yo, de verdad es que me veo un poquito lejos Y con la brocha de la pared Obviamente tú te vas a pintar el cabello Claro está Nada, que no te dé pena Si no tienes para comprarte una de cabello No pasa nada Trata de pintarte con mucho cuidado No te vayas a salir del cabello Porque, bueno, porque te puede pasar algo malo ¡No te lo juro! Y nada, por cierto Ustedes también han visto una aplicación nueva Bueno, ahorita les digo la verdad Voy a seguirme pintando el cabello aquí ¿Saben que tengo unas ganas de hacer esas galleticas de jengibre Que yo he visto ahí unos vídeos en YouTube Que la gente utiliza esas galleticas de jengibre Para hacer casitas? Bueno, yo quiero una de esas Pero aquí en Bucaramanga La verdad es que yo no sé dónde lo compro Bueno, no voy a decir a público Estuve llamando a un supermercado Que empieza por la J y termina por la O Para ver si tenían galletitas de jengibre Y vean ustedes por su propia cuenta Esperen Ya se los voy a poner a marcar Pero dejen un momentico Que me termine de pintar esto Digo, porque si no Entonces quedo toda descuadrada ¿Sí? ¿Por qué te vas a pintar cabellones rubia otra vez? Bueno, la verdad es que yo nací para ser rubia Y el que no le guste Pues que salga del puto vídeo Yo no te estoy diciendo que lo veas bonita Si tú lo ves es porque te está dando la ganta Y sí De una u otra forma Vamos a tener que llegar A ese 10.000 suscriptores ¿Cuándo coño voy a llegar yo A los 10.000 suscriptores? Por favor, ya es hora Ya los necesito, digo No es que voy a llegar al 2022 Y yo todavía con 4.000 suscriptores Bueno, tú sigues pintándote Con la brocha de pelo De pared Es que aquí habían como 4 Pero la verdad es que no las consigo Y lo que se me vino más rápido a la mente Y dije Ah, ¿por qué no estar la brocha para pintar las paredes? Y ahí está No les había dicho Pero ya me siento de todos los países Mi acento va variando a través de los vídeos Puedo ser un día venezolano Un día mexicano Un día española Y así sucesivamente Yo la verdad es que yo ya ni siquiera sé de qué país Bueno, voy a eso Voy a llamar al supermercado Que yo llamé Hace como 3 días Porque yo quiero comprar esas galletitas de jengibre A ver si las vendes en ahí A ver, yo hago un video de haciendo galletitas La casita esta de jengibre Que ahora todo el mundo la está haciendo Bueno, yo también Porque soy una mallita envidiosa Para dirección tienda Marque 1 Para el servicio al cliente Marque 2 Para el área comercial Marque 3 2 Servicio al cliente Lo que me gusta es el sonido Voy a ver cómo se llama Para decirles a ellos Que me lo regalen Para yo descargar Porque se lo le pongo a mi un video Bueno, ahí está Me colgaron Si ves Si te das cuenta Yo no puedo hacer un video Porque la gente es que no colabora Me ha puesto a pensar Muchas veces una cosa Si yo me pongo a adoptar Delante de ustedes Sin alguna razón No, mentira, sí Acabo de tomar Pepsi Amo la Pepsi La Coca-Cola Todo lo que tenga que ver con gaseosa Y que traigan mucha celulitis Para mi cuerpo Me encanta Mientras se está sacando Una parte de los lados Vamos a jugar un juego Que se llama No sé cómo se llama Stupid Me Silencio Max Este perro me tiene hasta la madre Ahora sí El juego se llama Stupid Me Y voy a empezar a jugar Espero que les guste La primera vez que lo juego Lo descargué Corcantear Pero no lo he usado Comenzar Bueno, nivel 1 Dice Encuentra la fruta más grande Un banano Una sandía Un durazno La verdad que no sé qué es eso Y una calabaza Pues yo supongo que obviamente Lo más grande Tú lo ves ahí Y obviamente tú vas a decir La calabaza Obvio Encuentra la fruta más grande La calabaza Pero es como de lógica Si me entiendes Que es lo más grande Pero es que ahí Se ve pequeño Creo yo Que sería una sandía No Me estás tomando el pelo En serio No sé qué es eso Nivel 1 La publicidad Bueno, vamos para la segunda ¿Puedes encender el aire acondicionado? Sí, obvio Pues el aire ¿Cómo lo prendo? ¿Qué entiendo? No No ¿Cómo enciendo el puto aire? Felicidades Felicitaciones Lo has hecho Gracias Encuentra el área De color más grande Lógicamente va a ser El rojo Pero no A mí no me van a tomar por tonta Es el amarillo Es el blanco Pero lo tiene De color amarillo ¡Oh, Dios mío! Ya, me quieren ver La cara de estúpida Pero no El completador No es difícil, ¿no? No, la verdad es que no No Es que todas las botellas De agua sean iguales Bueno, yo creo que Esta para acá No Esta para acá No Y esta No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo ¡Ay, mira! Tenía que sacar Todas las aguas ¡Ay, no! ¡Qué bruta, bruta! Ha vencido el 99% De los jugadores Al pasar este nivel Imagínate yo Que soy tan brutita Digo Es que el agujero negro Se devore todo Pues nada Cojo el agujero Y le empiezo a dar vueltas No Todo el agujero negro Digo Y luego sacó Pero ¿Tú de qué vas? ¿Me quieres ver la cara de tonta? Dijo todo Es todo Pa dentro Encuentra el pez más grande Bueno Me quieren tomar por tonta Igual que en la primera vez Pero creo que En este caso Si el otro fue el mediano Bueno, debe ser el mediano Este ¿No? No, no es ese El negro Tampoco es el negro El azul No es el azul No es el ro Es el verde No es el verde Ah, bueno Pues el pez que se comató Mira Mira tú Un moncita bruta La verdad es que me quieren ver La cara de estúpida Pero no voy a permitirlo ¿Cuál champán Es distinto? El que tienes metido Por el culo Seguramente Porque del resto Yo los veo todos igual No sé Este 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 Ninguno No entiendo De verdad Ahí Perdí Hay que desbloquear Porque no sé cuál No entiendo Es que soy tan bruto La verdad es que no entiendo Cómo hacer esto Por favor Consejo Consejo Si utilicemos una llave ¿Qué hace la gente Antes de abrir el champán? No sé La verdad es que yo nunca había harto eso Llave número 2 Agita el teléfono Con locura Ah Imagínate tú Ni quieren hacer la cara de aquí De tontita Obvio Opiniones ¿Qué piensas de este juego? Perfecto Es muy divertido Está bien Está mal Trabajen mal Mi opinión para ustedes Que cojan todas esas preguntas locas Y métenselas todas por el culo Es muy perfecto Y es divertido Gracias Yo sabía que me iban a mandar a Google Play A valorarlos La verdad es que no estoy acostumbrada Así que me puse los guantes Pero ustedes no los vieron Porque no estaba grabando Porque Bruta Siempre Y bueno Vamos a empezar a poner un poquito más de aquí arriba Para terminar este video Porque tampoco es que quiero que dure el video 40 minutos Igual No es que nadie haya visto una persona pintarse el cabello Yo espero quedar bien chulita Mírame Mírame tú Qué chulita ando Chulita sí Nunca en chulita Por cierto Soy muy perra Se los había dicho Sí Creo que sí Soy la más perra de todo el YouTube Si te gusta el video Suscríbete Claro Porque si te vas a pintar el pelo Por lo menos píntate también la ceja ¿No? Y ya está No necesitas más nada Frótate Frótate el cabello La verdad Frótatelo Sin miedo Estoy pensando La verdad es que Cortarme el cabello ahorita Pero ya está oscureciendo Y como que me da pereza Siempre tengo pereza Bueno Esto Así me ha quedado el cabello Si se pueden dar cuenta Marica me lo dijo mucho tiempo Y me quemé la cara Bueno Eso pasa cuando no eres un experto ¿No? Nada Espero que les haya gustado el video Ya lo sabes Pues gracias a Dios No quede calvo Por cierto Mira cómo me quedó Las putas cejas Me las voy a sacar Mira, mira Me quemé Toda la puta cara Supuestamente eran 30 minutos Cuando máximo son 40 Pero no Yo me tiré una hora y pico La vaina no quedó calvo La verdad Y me arde Como no tienes una puta idea Bueno querida Bueno querida Desde el YouTube Ese fue todo el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Ya lo sabes Si te gustó el video Suscríbete a mi canal Comparte el video Y nada Comenta Comenta todo lo que te ha de la puta Lo que te salga del coño Y nos vemos en otro próximo video Y recuerda una cosa Mi amor Si no ladra Entonces no Espera Así que Wow Wow Nos vemos en otro próximo video Ah por cierto Se me olvidó decir Ah Jacqueline Utiliza una franela Que no vayas a volver a usar más nunca En tu puta vida Porque mira esta mierda La cagué Y de paso blanca Tú me dirás Hasta un próximo video Bonito